pero qué ocurre si tienes que iluminar el campo imaginaos que nos vamos al campo allí no hay lavabo señores allí tenemos un problema ya logístico de entrada y tenemos que enchufar nuestros focos imaginaos que tenemos focos y tampoco son focos que se pueden alimentar con baterías que hay muchos focos algunos modelos que solo van con cable de corriente normal cable hacer el que conocemos para eso nuestro fabricante esteón ha sacado unos modelos de focos que voy a traer y me vais a ayudar a entender cómo se llaman porque según el texto es el modelo los que os vamos a presentar hoy el modelo higo 600 y el modelo higo 1200 sin h yo creo que es algo pero mira os voy a enseñar el chiquitín el que tengo aquí es el modelo vamos a empezar con esta cucada oye además no pesa nada si lo pones al revés yo que soy así un tirillas que no es muy fuerte y lo levanto como si nada fijaos vamos a verlo aquí entonces que tenemos aquí esto no deja de ser una batería una batería portátil con lo cual además de esto tiene un inversor porque las baterías como sabéis son en corriente continua entonces si queremos trabajar en corriente alterna necesitamos un inversor sin usual que si has estudiado matemáticas os acordáis del seno y el coseno todo esto os acordáis claro no me hagas hacer un examen pues esto ya lleva el inversor incorporado con lo cual pulsando un botón podemos pasar de corriente continua alterna si trabajamos con corriente continua por ejemplo tendríamos todo lo que sería lo que vamos a girar lo mejor lo veremos mejor exacto entonces aquí tenemos estas indicaciones en verde aquí lo que tenemos es la autonomía la carga que tiene el aparato ahora está un 93 por ciento por ejemplo entonces esto en tiempo real se actualiza en función de de lo que tengamos aquí enchufado que podríamos tener enchufado cosas cualquier electrodoméstico que tengamos por casa imaginado o unos focos por ejemplo yo estaba pensando en ordenadores por ejemplo te quieres llevar un ordenador portátil un proyector de vídeo porque no porque si vas al plato mira me voy a llevar un proyecto de vídeo porque quiero hacer un alimentador de la cámara un alimentador de una cámara también imagínate que quiero utilizar un proyecto de vídeo por ejemplo aquí puedes enchufar lo que queráis un monitor por ejemplo como si de repente una lavadora no sé si te la va a aguantar te lo digo en todo caso esto tiene un sistema de protección que te pondría aquí si no aguantas en la lavadora te pondría error porque en este caso del modelo este que tenemos aquí que no olvidemos que es el chiquitín del iGo 600 exacto esa entregaría no me gusta hablar de datos porque tal pero serían unos 600 vatios ahora lo que entrega que bueno que no está mal imaginaos tú cuando trabajas con baterías las que tenemos las subeloc por ejemplo eso son 155 vatios una batería después imaginaos tener esta herramienta siempre encima pues en un rodaje te puede salvar la vida porque tú de repente puedes estar trabajando pero a la vez ir cargando más baterías podría seguir enchufando mira tienes salidas de usb-c salidas de usb-c pero la buena la de 60 latios que algunos exactos rápidas luego tienes también salidas de dc también o sea y luego tiene una entrada para recargarlo la carga súper rápida en apenas 6 horas lo tienes recargado con lo cual incluso estos modelos tiene una cosa muy chula que opcionalmente le puedes conectar un panel solar para cargarlo con la luz del sol y bueno la gracia un poco es eso que siempre tienes aquí la la capacidad que se va actualizando en tiempo real te da una idea de lo que te puede durar el equipo en función de lo que tengas cuando cuando llega a cero explota bueno cuando llegue a cero mejor ya de pensando en coger un modelo superior que es el que voy a sacar si llegase a cero sacaríamos el segundo iGo bueno pesa un poco más pero tampoco pesa tanto en comparación con el 3200 que tenemos en alquiler lo que digamos este aquí fijaos la filosofía más o menos sigue siendo la misma de hecho el display tienes aquí unos botones uno sería para corriente el otro sería el inversor de hecho lo que hemos hablado para pasar de corriente alterna continua incluso tiene también una cosa muy chula que es aquí que le podrías enchufar también para cargarlo con corriente tienes que encenderlo entonces lo que tiene también fijaos tiene las salidas de usbc vale tiene un ventilador también bueno se activa sólo cuando lo necesita entonces fijaos tienes lo mismo que hemos visto antes y esto es entrada para eso ahí por ejemplo podrías conectar los paneles solares por ejemplo para ir recargando vamos a centrarlo un poquito y bueno básicamente es esto es una esto es para llevar la energía contigo es una batería portátil que te puede salvar en un rodaje de cuadra de casi cualquier situación este que tiene víctor son cuatro kilos y medio eso pesa un poquito más pero lógicamente es el doble de capacidad 1200 vatios exacto yo dice el nombre más o menos para quien sería indicado esto para gente ya te digo sobre todo cuando trabajas en exteriores necesitas alimentar luces es una opción muy muy recomendable y sobre todo también para gente que a lo mejor tú tienes drones y cuando te vas a volar el por ahí quieres ir volando de la vez cargando baterías pero incluso en un rodaje siempre llevarlo encima que no ocupa nada va muy bien para enchufarte el portátil para grabar de para ir cargando baterías de cámara mientras estás trabajando o sea es esto es un invento además tiene un asa aquí arriba no sé si bueno lo estáis viendo en cámara Tiene un asa esto que subir y bajar Estás fuerte Con una alegría con una facilidad Todo el invierno Está más fácil Bueno mira el otro día también vale la pena comentarlo el otro día que usualmente un cliente me decía yo trabajo con la cámara con la bursa broadcast y estoy en un punto de exposición de cámara donde no voy a poder tirar cable eléctrico por ejemplo y entonces la pregunta realmente era decir qué consumo Tengo con la bursa broadcast con lo que sería la lente con lo que sería el visor de estudio etcétera etcétera con las motos y tal para saber que qué baterías necesitaba y más o menos el consumo era aproximadamente unos 50 vatios para lo que sería la cámara más luego visor y tal y cual a lo mejor nos estábamos moviendo realmente sobre unos 70 vatios pues aquí ya puedes empezar a hacer las divisiones rápidas Si pero aquí no Si tenemos 600 y 200 Si pero lo más chulo es enchufar los equipos a la vez lo enchufas todo y es que como te lo hice en tiempo real dices bueno pues ya me calcula más o menos te está diciendo el tiempo El tiempo que te queda de vida útil Eso está muy bien Si está muy bien No no pero es que además incluso si pinchamos un momentito lo que sería la página web Mira vamos a ver lo que sería el precio del 600 Estamos hablando de 375 euros Un día comentando con Guillem decía bueno pues que este precio si tú vas a buscar un sistema de baterías de cámara Que que valgan a esos 600 vatios es que te sale más caro Si 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 por eso te sale O sea que realmente es una muy buena solución para llevar a un entorno de rodaje puedes tener uno puedes tener varios dependiendo para la iluminación para cámaras para conectarla a Nespresso como a ti te gusta No 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 yo he dicho la Nespresso yo he dicho a ver está pensando en cualquier cosa Un electrodoméstico de turno que te apetezca No se cago de pelo Bueno a ver que no es ninguna tontería ir a un rodaje con esto para conectarla a Nespresso De hecho nosotros en producción a ver nosotros en alquiler tenemos este y el modelo superior también pero el modelo superior la gente se lo lleva en la gente de producción porque lo tienen en el set y lo que decimos van cargando portátiles teléfonos tienen aire ordenador enchufado O sea les saca de cualquier apuro y sobre todo cuando son rodajes así que vas por el mundo y de repente no sabes dónde vas a parar pues es una buena opción Aquí podemos ver un momentito los otros dos modelos el 1200 y el 3600 el 1200 recordemos es el que tenemos aquí también encima de la mesa los 799 euros y luego el más bestiota el 3600 vatios que ya estamos en 1750 euros Pero bueno imagínate la cantidad de carga la capacidad de carga que es capaz de soportar este equipo Bueno un poco en conclusión si necesitáis alimentación para cualquier tipo de equipo audiovisual o realmente un poco para lo queráis 600, 1200 y el modelo más grande que no lo metíamos encima de la mesa de 3500 vatios Una muy buena solución Son las baterías de litio amigables Estas son muy pensadas para viajar y de una forma cómoda Muy bien El IGO Perfecto pues vamos Tenemos una discusión aquí Todavía no sabemos si decir si es el IGO Es IGO Yo creo Es IGO A ver pero IGO queda más guay Pero tú que dices El Iphone o el Iphone Pues igual si que va a ser el IGO Bueno dicho esto nos lo llevamos Efectivamente Efectivamente Hasta luego Hasta luego